Frenazo en seco, columna de Ramiro Bejarano Guzmán para El Espectador Quedaron arrinconados Petro y su gobierno, casi que sin discurso con el apoyo letal de Vargas Lleras a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. El ex vicepresidente invitó a apoyar a la constituyente para detener en el Congreso su convocatoria y parar la reforma de Petro. Ante esa legítima advertencia, entonces Petro migró a una fórmula confusa que parece consistir en meter al país en el estado de conmoción interior para, válido de las facultades de las que quería investir, dictar un decreto extraordinario convocando su asamblea. Si eso fuera así, estaríamos en peligro todos, incluido él mismo, pues en su delirio parece no temerle a que esa constituyente, en vez de aprobar sus reformas, opte por la terminación anticipada de su mandato, lo que sería un yerro peor que dejarlo que acabe sus cuatro años de disparates. De las fórmulas jurídicas del presidente Petro todo se fue a esperar, hasta que acierte. Por eso no sería raro que le sacara el cuerpo al Congreso y expidiera el decreto extraordinario convocando su constituyente y que, además, se atreviera a no someterlo al control de la corte constitucional. Eso sería un madurazo. Se apagaría la última vela capaz de alumbrar un acuerdo nacional. Porque quienes jamás hemos comulgado con decisiones de fuerza y no queremos que le pase nada malo a Petro, debemos resignarnos a que pase estos dos años que le restan del mandato iracundo y vengativo. Petro se comporta como un prestigitador o culibrero, como dicen en el viejo Caldas. Se le ocurrió defenderse con la solemne bobería de que la constituyente no sea entre dirigentes políticos, sino con las bases populares. El presidente cree que él no es dirigente y que solo quienes lo apoyan son vuelno. Al día siguiente remató acribillando la historia comparándose con Carlos y Alberto Lleras. Pobre Petro, cuando no se parece a Uribe, hace lo mismo que Pastrana. Quien, asesorado por su leal ministro el inefable Néstor Humberto Martínez, se dio un tiro en el pie cuando, recién llegado a la presidencia, promovió un referéndum dizque para revocar el Congreso. Propuesta que tuvo que retirar cuando Serpa le cogió la caña y propuso que la tal revocatoria incluyera al propio mandatario. Mientras Petro, en cada manifestación pagada con recursos públicos, invita a su pueblo a marchar contra sus compatriotas, su ministro Luis Fernando Velasco sale con el cuento de que una constituyente es para unir y no para dividir, lo que pareció un vainazo a su jefe. Velasco, jefe liberal del Cauca, antes tolerante y demócrata, ahora el mejor estilo uribista, decidió convertir en arma política el ataque ruin a la palentera de los opositores. Así no concrete nada, porque la idea es manchar honras. No están coordinados los ministros porque mientras Petro sostiene que ya su proceso constituyente arrancó en su gabinete, algunos creen que eso es solo una idea. Y hasta ahí también espacio para la histeria. Pues Susana Muhammad lloró emocionada por ser testigo de él y no olvidaba el momento en que su dios amenazaba desde Cali con la asamblea constituyente. Pobre Susanita. Si en el gobierno llueve, en el universo de críticos no cesan las muestras de que en algunos sectores la solución de su mar será constituyente y para reformas de Petro tampoco los dejó satisfechos. Algunos envidiosos quedaron resentidos por no haber sido ellos quienes se hubiesen puesto en su sitio las ambiciones dictatoriales que acaricia con su estilo belicoso y provocador el presidente Petro, más ahora que diariamente cuestiona al consejo de estado y a la procuraduría porque no marchan a su ritmo. Si este es el Petro que ganó la presidencia por las buenas, calculen lo que habría pasado si hubiese alcanzado con las armas el mando de la nación. Adenda número uno. Rara la democracia de la universidad nacional. La consulta entre docentes y estudiantes para elegir rector la gana por amplia mayoría un profesor, pero el consejo superior integrado por unos pocos designa al que peor le fue en esa consulta. Adenda número dos. Imperativo moral que la nueva fiscal limpia en la entidad de las alimañas que dejó el indelicado y perseguidor Francisco Barbosa. Adenda número tres. Ahora, en tiempos de Semana Santa y la opresión católica, ojalá la Corte Constitucional obligue a los curas a entregar al periodista Juan Pablo Barrientos el archivo secreto de la federación religiosa que llevan décadas escondiéndolo.